Para su comodidad, se le recomienda el uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 26 Naruto el maestro del Gofabaya Capítulo 26, un fanfic cruzado de Naruto más High School de X de barra D de 11, 14 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Artes marciales. El arte del combate cuerpo a cuerpo, que a menudo también incluía el uso de armas pequeñas. Era la última clase del día y, después de la desastrosa clase de cooperación, basta decir que nadie esperaba con ansias lo que su sádico profesor les tendría reservado. Sonamiro a Koneko. Ella era la única persona entre los estudiantes que había entrenado con Naruto antes, al menos que ella supiera. Los tres genin que parecían conocer a Naruto, Konohamaru, Udon y Moeji, todos estaban juntos y lucían emocionados. Koneko se estaba haciendo pequeña. Bien, el plan de clase para estos primeros meses es sencillo. Te voy a enseñar a ser valiente. Mierda, estamos jodidos, susurró Koneko. Lint y Shenobia tosieron en sus manos, atragantándose con la respiración cuando la escucharon susurrar eso. Sonamiro a Koneko y se inclinó hacia ella, desde atrás, y le susurró al oído. ¿Qué tan malo será esto? Honorable Uzumaki-sensei. Ya que he entrenado con usted antes y aprendí las formas de ser valiente, puedo excusarme de los primeros meses. Koneko levantó la mano y, con el tono más respetuoso que jamás había usado en su vida, le rogó a Naruto que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Sonamiro y vio que algunos de los otros profesores se habían reunido. Ella vio a su hermana. Tú puedes, Sona, y tu maestro dijo que no te causará ningún daño permanente. Puedes hacerlo, demuéstrale tu valentía. Aplaudió Serafaya a su hermana menor. Umino-sensei, ¿puedo excusarme de esta lección? Le preguntó Koneko al único maestro del que había oído hablar antes de Naruto. No, Naruto es tu maestro, y mientras no queden marcados de forma permanente, no puedo interferir. Le gritó Iruka. Miró a Naruto con una ceja levantada. Pero Naruto, te sugiero que te lo tomes con calma, queremos que quieran volver a la escuela mañana, le recordó Iruka a Naruto. Naruto hizo puchero y luego sonrió. No te preocupes, te prometo que no será tan malo. No voy a hacerles pasar por nada que no puedan experimentar en el campo, prometió Naruto. Iruka retrocedió hacia el edificio. Todos, tal vez queramos dar un paso atrás. Podríamos estar en la zona de salpicaduras. Iruka no estaba muy conforme con la forma en que Naruto dijo eso. Todos los profesores que habían estado interesados en ver la clase de Taijutsu inmediatamente dieron un paso atrás hasta que sus espaldas tocaron el edificio de la academia. Suzume sacó un paraguas y lo sostuvo frente a su pecho, de esa manera podría protegerse de cualquier fluido corporal que saliera volando. Excepto Seraphael. Oh, no puede ser tan malo. No estaría tan segura, la reacción de Koneko no inspira mucha confianza, pero hay niños de 6 años aquí. Estoy segura de que haga lo que haga, al menos se contendrá por el bien de ellos. Sona tragó saliva cuando notó que Koneko retrocedía lentamente. Ella quería ser su aprendiz, pero parecía tener miedo de lo que estaba por venir. El aire cambió. Se puso tenso. Está bien, durante los próximos meses, voy a entrenar con todos ustedes casi todos los días hasta que aprendan una lección importante, la forma número uno de ganar una pelea, los 44 de ustedes contra uno de mí, y el entrenamiento no termina hasta que termina la clase. Diablo, ¿qué tan jodidos estamos? Irina se inclinó hacia Koneko y le preguntó, porque Koneko acababa de retroceder y pasó incluso a Irina, que estaba de pie con los otros exorcistas cerca de la parte de atrás. Ella y los demás no tenían sus armas. Estoy deseando que llegue este combate. Gritó Nero emocionado. La tensión en el aire no parecía molestarle. Todos. Pónganse de pie y en posición. Una vez que comience este combate, durante los próximos 50 minutos, Naruto miró al sol. No me importa si tengo que curarlos y obligarlos a ponerse de pie y luchar contra mí, pero aprenderán la técnica definitiva para vencer a cualquier enemigo. Todos abusaron el oído. Incluso Koneko se inclinó hacia delante y dio unos pasos más cerca cuando escuchó sobre una técnica definitiva para derrotar a cualquier enemigo. Esto es lo que he estado esperando, un poder supremo, Rabel, que no tenía experiencia en el combate cuerpo a cuerpo en la vida real, adoptó una postura descuidada. La técnica definitiva, ¿y se la está enseñando a los niños? Barakiel se inclinó hacia delante con curiosidad. Muchos de los profesores parecían interesados en lo que el héroe de la hoja tenía que decir, y los profesores de las otras razas sentían una enorme curiosidad por lo que se iba a enseñar. Un segundo después la sangre le salpicó la cara. No solo su cara, sino todos los profesores en la zona de salpicaduras fueron salpicados de sangre. Oh, oh Dios. Menos 45 minutos después. Las últimas personas en pie fueron Naruto y Koneko. Koneko estaba ensangrentada y magullada, pero estaba de pie con sus rasgos de gato al descubierto. Ella no era la única que estaba magullada y ensangrentada, todos los estudiantes, independientemente de su especie y edad, fueron golpeados hasta casi morir con sangre salpicada por todo el campo de entrenamiento. Se me salió el ojo de la cabeza, creo que se me salió el ojo de la cabeza, estoy bastante segura de que vi mi propio globo ocular, y luego lo empujó hacia atrás en mi cabeza y me rompió la nariz, todo mi ser, que dolor. Sona estaba bastante segura de que tendría pesadillas, por lo que había sentido y visto. Sus gafas hacía tiempo que se habían roto, se habían hecho añicos y se habían esparcido por el viento. Ella no era la única que había sido golpeada hasta el punto de la incredulidad. Shenobia estaba colgando boca abajo de un árbol por el tobillo, que se había enganchado en una rama. Nero, que había hablado mucho antes, estaba doblado en forma de kumipe al mismo tiempo, lo que era horrible ver a alguien doblado en una forma antinatural como esa. Sabía que esto iba a pasar, y parece que incluso el poderoso Fenex se quedó sin poder curarse por sí solo. Koneko miró hacia Ravel. Estaba tan dañada mentalmente que ni siquiera su curación estaba funcionando correctamente, no después de la paliza de 45 minutos que acababa de recibir. Su bonito vestido estaba arruinado y ensangrentado, y aunque sus heridas estaban casi curadas, habían dejado de regenerarse al ritmo que deberían. Estaba temblando y cubriéndose la cara para que no le volvieran a dar una patada en los dientes. Que Koneko mirara a Ravel le costó caro. Ella esquivó el primer golpe por los pelos, solo para recibir un segundo golpe en el estómago que la levantó del suelo. Siento el sabor de mi desayuno, de la semana pasada. Koneko logró bromear mientras se desplomaba sobre sus manos y rodillas. Ninguno de los daños que les iba a pasar a ninguno de ellos iba a ser para siempre, aparte de las cicatrices mentales de todo eso. Pero no me oriné encima, mis bragas están libres de orina. Koneko se jactó. Puedo arreglar eso. Ataque sorpresa. Naruto agarró el pie de Irina, ella se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie, por lo que saltó del árbol y trató de patearlo en la nuca. Naruto esquivó su patada, antes de agarrarla por la garganta y saltar, antes de estrellarla contra el árbol en el que estaba Shenobia. El árbol se sacudió lo suficientemente fuerte como para que Shenobia se cayera y aterrizara sobre su vientre. Irina se agarró la garganta cuando la soltó y se desplomó de rodillas, incapaz de respirar. Los ataques a la garganta siempre son super efectivos. Irina fue inteligente al atacarme por detrás, incluso fue inteligente al distraerme gritando algo al azar. Gritar un ataque puede retrasar a tu enemigo por una fracción de segundo mientras intenta registrar lo que dijiste. Gritar tu ataque también puede llenarte de determinación para acertarlo, así que bien por ti, Irina. Naruto le dio una palmadita en la cabeza. Luego le puso la rodilla en la cara. ¿Los ataques a gritos tienen algún beneficio? Le susurró Serapha y Ruka. Ella pensó que eso era solo una cosa del anime. Es la misma razón por la que la gente que entrena grita y gruñe. Hacer un ruido fuerte puede llenarte de determinación. Gritar un ataque puede retrasar el tiempo de respuesta de tu oponente por un segundo, pero honestamente, algunas personas nombran sus ataques, pero otras no, tiene beneficios, pero la desventaja es que le dices a tu oponente lo que estás a punto de hacer, cuanto más cerca esté el oponente de tu nivel, más efectivo será, le explicó Iruka. Koneko comenzó a levantarse. Uhu, me odio. Yo también, esto apesta. Me cagué en los pantalones, gimió con Oamaru mientras se levantaba de nuevo también. Era el único genin que todavía era capaz de ponerse de pie. Naruto miró a su alrededor y vio a todos los que lograron ponerse de pie. Vio que aproximadamente la mitad de los estudiantes se estaban poniendo de pie, mientras que la otra mitad tenía demasiado miedo de volver a levantarse o eran físicamente incapaces de hacerlo. Naruto aplaudió. Bien, el tiempo de entrenamiento terminó por hoy. Continuaremos con esto mañana, continuaremos con esto hasta que todos dominen el movimiento definitivo. Gritó Naruto mientras terminaba el entrenamiento, justo cuando sonó la campana de la academia. ¿Se olvidó de explicar la técnica definitiva? Susurró Barakiel a sus compañeros profesores. Naruto escuchó eso. La técnica definitiva del Taijutsu es sencilla, volver a ponerse de pie. Cualquiera que pueda dominar la técnica de ponerse de pie nunca perderá una batalla. Mientras te pongas de pie y sigas luchando, podrás ganar, porque hasta que pierdas, siempre tendrás una oportunidad de ganar. Naruto gritó la lección detrás del movimiento definitivo del Taijutsu. Mierda. Pero Bi-sensei, sabía que esa iba a ser la lección, pero incluso yo esperaba una técnica real. Todos los que me están gritando ahora recibirán golpes más fuertes mañana, afirmó Naruto cuando todos sus estudiantes se recuperaron lo suficiente como para ponerse de pie y atacarlo. Naruto les sonrió y sus palabras los callaron rápidamente. Hasta que todos en la clase dominen el arte de ponerse de pie, seguiremos entrenando todos los días. Shenobia fue la única estudiante que se inclinó ante él. Gracias Naruto-sensei, me esforzaré por dominar esta técnica. Shenobia le hizo una reverencia tan respetuosa como pudo. Perdió el equilibrio y cayó de bruces hacia adelante, la pérdida de sangre la había afectado. Varios de sus compañeros de clase evitaron que cayera al suelo, afortunadamente, pero ella no estaba en condiciones de hacer una reverencia. Naruto sonrió. Verán, todos ustedes deberían ser como Shenobia, ella es una estudiante modelo, se jactó Naruto sobre Shenobia. Y solo por eso, le daré el día libre de la paliza de mañana. Naruto frotó la parte superior de su cabeza azul. En ese momento, 43 estudiantes pasaron de gritarle tonterías a cantarle alabanzas con la esperanza de que les cancelaran la paliza del día siguiente. No tendrían tanta suerte. Al día siguiente pateó 43 troceros aún más fuerte. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Capítulo 27. Naruto el maestro del GoFabaya capítulo 27, a Naruto más High School DxD barra D de Crossover Fanfic 16, 20 minutos. Descargo de responsabilidad. Primer capítulo. Me di cuenta de que fanficción está arruinando el formato de los capítulos cuando se envían, así que si eres un autor colega, presta atención a tus envíos de capítulos. Asegúrate de comparar el capítulo que estás a punto de publicar y ver si cambió algo de tu formato con respecto al documento que subiste. Comienza la historia. Guay, guay, ayíííííííííííííííí. Todo arreglado. Sebafalle miró su obra con una sonrisa mientras terminaba de arreglar la nariz de su hermana pequeña. Puso una curita linda sobre ella, aunque estaba arreglada mágicamente hasta el punto de que ya no estaba rota. Tuvo que romperla unas cuantas veces para poder colocarla en el lugar correcto. ¿Y cómo estuvo tu primera clase con él? Sebafalle preguntó mientras ponía sus manos en sus caderas. Eso apestaba era una respuesta correcta. Aunque esa no es la respuesta de Sona. Su forma de enseñar es cruda, pero no puedo negar lo efectiva que es. Al principio me dolía tanto que tuvo que arrastrarme del suelo y hacerme levantar, pero al final, me acostumbré a lastimarme, y pude empezar a levantarme por mi cuenta. Sona odiaba el dolor, pero no podía negar el inmenso beneficio detrás de lo que le había sucedido. Al final de la lección, pudo ponerse de pie por sí misma incluso cuando le estaban rompiendo los huesos. La lección trataba sobre ponerse de pie sin importar cuántas veces te derribaran. Fue difícil. Cuando le dolía el cuerpo, cuando respirar se sentía como una tortura, era inimaginablemente difícil levantarse y seguir adelante. Hubo muchas veces en las que quiso darse por vencida, pero Naruto la arrastró hasta ponerla de pie y la derribó. Quedarse en el suelo durante su entrenamiento no detendría el dolor, lo que significaba que no había ningún beneficio en acostarse para recuperarse. Entrenó su cuerpo. Creo que fue un poco cruel. No, creo que fue amabilidad, pero doloroso, en una pelea real, cuando no tienes experiencia con el dolor, cuando estás en el suelo, es posible que no puedas resistirte a que tu cuerpo te diga que te quedes abajo. Sona podía ver cómo completar parte de este entrenamiento le había permitido a Rías llevar su cuerpo al límite y ganar tanta fuerza. Esta lección podría dividirse en varias partes. 1. El dolor es temporal, así que levántate y lucha. 2. El dolor es inevitable, así que supéralo. 3. Quedarse abajo equivale a más dolor y muerte, así que levántate. 4. Lucha, hazte más fuerte para que no te derriben de nuevo. Este entrenamiento inculcó estas lecciones en tu cuerpo a un nivel instintivo, porque te sanaría y te obligaría a ponerte de pie nuevamente. El dolor es bondad, tal vez debería intentar este entrenamiento yo misma en algún momento, se preguntó Serafalle en voz alta. Muchas veces, mientras miraba, quiso unirse y detener el combate, porque le dolía ver a su hermana sufrir tanto. El hecho de que nunca sintiera ni una pizca de intención de matar por parte de Naruto le permitió mantenerse cuerda y no volverse loca durante la lección mientras miraba. Con Ravel, ella se sintió más fuerte. Una debilidad en la curación de Fenex, si tu mente se debilita, entonces tu curación también se debilita, el dolor debilitó mi mente lo suficiente como para debilitar la velocidad a la que me regeneré. Esto significa que, si fortalezco mi mente, puedo fortalecer mi regeneración. Ravel se cortó la mano con una daga que compró en una tienda ninja. Su sangre cayó al piso de la habitación del departamento en el que se estaba quedando solo por un segundo. Su herida se incendió y le creció una nueva mano. Su velocidad de curación ya había aumentado después de haber sufrido un dolor inimaginable durante solo una hora. Después de la humillación que enfrentó durante la clase de cooperación y la paliza total que recibió durante la clase de Taijutsu, su fuerza mental había aumentado y su regeneración aumentó con ella. Con una mente más fuerte, la cantidad de poder mágico que consumía su regeneración se había reducido un poco. Se regeneró más rápido y con menos coste de magia. Solo dos horas, me he vuelto más fuerte con solo dos horas de lecciones con él. Ravel no pudo evitar la sonrisa arrogante que se dibujó en su rostro. Se cortó la mano de nuevo y le creció otra en una explosión de llamas, como antes. No se hizo más fuerte con su poder mágico y su poder de combate, pero con su regeneración más fuerte, había desarrollado una mejor resistencia. Tres años. Ravel se lamió los labios. Excelente. Con Koneko. Ella había pensado que sus seis días de entrenamiento con Naruto le habían enseñado todo lo que necesitaba para el combate. Ella estaba equivocada. A diferencia de Issei y Rias, mi entrenamiento con Naruto había desbloqueado un poder que me estaba ocultando, no mejoré tanto como ellos. Me volví arrogante. Koneko tenía los ojos cerrados mientras se ponía de pie sobre un solo dedo. Estaba haciendo una parada de manos con un solo dedo en la parte superior de uno de los árboles más altos de la aldea. Se mantuvo perfectamente quieta y evitó que el árbol debajo de ella la tirara. Ella controló cada músculo central de su cuerpo para permanecer quieta. Se concentró en su cuerpo mientras meditaba. Revisó la clase de Taijutsu en su mente y reprodujo cada acción que realizó y todas las veces que resultó herida. Entre los usuarios de mano a mano en la clase, solo otros cuatro lo habían hecho mejor que ella durante la pelea real. El equipo Genin que trabajó junto, Konoamaru y sus amigos Udon y Moeji, el exorcista Nero también lo habían hecho mejor que ella. Él también había recibido una paliza mejor que ella. Ella había durado más en la pelea, pero eso fue solo porque ya había tenido una versión más extrema de la lección que Naruto le había estado enseñando. Koneko sonrió. Pero Vicensei, me alegro de haber venido aquí. Todavía tengo mucho más que aprender y mucha fuerza que ganar. Con Shenobia e Irina. Ja. Las espadas de madera chocaron mientras las dos mujeres luchaban juntas bajo la supervisión de su compañero exorcista Nero, quien observaba mientras miraba fijamente su propio puño cerrado. Lind se había ido a buscar algo, mientras que el tímido miembro de su equipo se había ido a dormir temprano. Qué suerte tienes, mañana no te darán la paliza. Irina se esforzó por contener los duros golpes de Shenobia. Esquivó y devolvió el golpe donde pudo. Puede que fuera la más rápida de las dos, pero eso era solo cuando Shenobia blandía sus enormes espadas. Con espadas de madera del mismo tamaño, su ventaja de velocidad se anuló por completo y quedaron en un terreno desigual, donde Shenobia tenía la ventaja de la fuerza, con un empate de velocidad. Shenobia miró sus espadas chocando. Ja. Shenobia la golpeó con más fuerza. Vaya, te estás poniendo agresivo, Nero tomó nota de eso. He experimentado dolor antes, pero nunca antes me habían golpeado tan brutalmente, aprendí, jaja, una debilidad sobre mí. Naruto-sensei me ha enseñado dónde necesito mejorar. Shenobia atacó con una furia más concentrada que antes. Ella e Irina estaban entrenando con la esperanza de poder mejorar para la siguiente lección de Taijutsu. No me quitarán ni un solo día libre de su excelente entrenamiento, ah, Shenobia se vio obligada a dejar caer su espada cuando Irina la golpeó en la muñeca. Señálame. Irina se llevó una sorpresa cuando Shenobia le dio un puñetazo en la mandíbula con el puño, y no con la espada de madera que estaba en el suelo. Oye, esto es un... Irina sonrió y se detuvo cuando Shenobia recogió su espada de madera y corrió hacia ella. Shenobia estaba sonriendo. Los dos intercambiaron golpes rápidos. Cuando te sometes al dolor, has perdido, este maestro es lo mejor, no importa lo fuerte que me haya vuelto, él me derrotó de todos modos, susurronero mientras miraba su puño. Había alcanzado un nivel de fuerza que no sabía que tenía, e incluso con esa defensa fortalecida, perdió. Nunca antes en su vida había experimentado una pérdida tan devastadora. Irina asestó un golpe furtivo a la guardia de Shenobia y golpeó su espada contra su hombro con la fuerza suficiente para hacerla retroceder unos pasos. Irina aprovechó su ventaja y continuó intentando forzar más golpes que pasarán la buena defensa de Shenobia. Solo dos de los veinte golpes lograron pasar su guardia, pero Shenobia estaba empezando a sentirse presionada cuanto más aprovechaba Irina su defensa reducida. Shenobia recibió un golpe en sus costillas y usó la empuñadura de su espada de práctica para golpear a Irina en las costillas, dejándola sin aliento. Está bien, está bien, creo que ya terminé. Irina dio un paso atrás y levantó una mano en señal de rendición. Cayó de rodillas. Dejó caer su espada y cubrió el lugar donde Shenobia la había alcanzado. Shenobia asintió con la cabeza, lista para decirlo si Irina quería. Shenobia miró su espada. Por lo general, el combate terminaba si ella perdía su espada. Por lo general, perdía más combates contra Irina de los que ganaba, gracias a que normalmente se rendía en el momento en que perdía el control de su espada. Irina era rápida y ágil, lo que le daba una ventaja a corta distancia. Si bien en términos generales eran iguales en cuanto a capacidad de combate, Irina era simplemente más hábil como espadachín que ella. Era más fuerte en fuerza bruta, pero Irina no se quedaba atrás y la vencía en términos de habilidad. Ese es el objetivo de su lección, si no te rindes, si superas el dolor y te pones de pie, aún tienes una oportunidad. Shenobia le extendió una mano a Irina y ayudó a la niña a ponerse de pie. Shenobia había estado repasando su pobre desempeño durante la clase de Taijutsu en su cabeza. Incluso revisó sus acciones durante la clase de cooperación. Shenobia frunció el ceño. Irina, vamos de nuevo, creo que todavía quiero entrenar, pero nada de espadas, solo artes marciales esta vez. Shenobia le preguntó a Irina. No, gracias. Te enfrentaré, le ofreció Nero mientras se levantaba y se acercaba a Shenobia. Él tomó una postura, y ella tomó una postura similar. Prepárate para recibir una paliza, le dijo Nero mientras sonreía. Ella asintió en respuesta. Lo esperaba, pero no creas que perderé fácilmente contra ti. Shenobia le ofreció una declaración de desafío. Corrió hacia él y le dio un puñetazo en la cara, que él no se molestó en bloquear. Luego recibió un puñetazo en el estómago cuando él pasó por su guardia. En ese instante, cayó de rodillas y vomitó, con la frente sobre la hierba. Ella perdió fácilmente. No es un gran combate. Shenobia se levantó de nuevo. Todavía no he perdido. Sigamos adelante. Shenobia se enfrentaba a un hombre con un sacred gear que le otorgaba un cuerpo robusto que se volvía más robusto con cada golpe que recibía. Incluso con su fuerza mejorada debido a su entrenamiento especial en artes marciales, ella nunca iba a ser una buena rival para él. Eso lo convirtió en un compañero de entrenamiento perfecto para que ella le hiciera una prueba. ¿Qué tan dura sería la paliza que podría recibir de alguien con un nivel de habilidad más cercano a ella antes de no poder levantarse? Quería ponerse a prueba de verdad y ver cuántas veces podía levantarse. Con pelusa. Link miró la etapa de ejecución. Su hermano mayor fue ejecutado en ese escenario. Fred, aunque apenas nos conocíamos, aquí es donde moriste como un perro, abandonaste las enseñanzas del señor, y aquí es donde conociste tu muerte. Link miró el escenario vacío, pasando las manos sobre la plataforma de madera. Tanto ella como Fred estaban hechas del mismo ADN, aunque no eran verdaderos hermanos en el sentido de que una mujer los había engendrado. Ambos eran humanos artificiales que pasaron por el mismo programa y tenían el mismo ADN. Él había tomado un mal camino, mientras ella se esforzaba por permanecer en la luz del bien. No importa lo difícil que se vuelva el camino, llevaré tu nombre y me esforzaré por corregir todos los males que has hecho. Link pasó las manos por una parte de la madera manchada de sangre. Según un informe que escuchó sobre la ejecución de Boca de Xenobia, solo Fred tenía su sangre salpicada por todas partes. Esta mancha de sangre era todo lo que quedaba de su hermano. Fue por eso que ella propuso su nombre para venir a este pueblo. El pueblo donde terminó su vida. Le vinieron a la mente las lecciones de cooperación y taijutsu. Necesito convertirme en una persona que pueda defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Oye, ¿te enteraste? El festival Rinne se está adelantando, ¿a quién le vas a regalar algo? Du, a Uzumaki Senpai. Él fue el héroe que terminó la cuarta guerra, ¿a quién más debería regalarle algo? ¿Festival de Rinne? Link escuchó los chismes de dos kunoichi que pasaban por allí. No sabía que era el festival de Rinne, pero aparentemente se elegía a alguien a quien darle un regalo. Miró el escenario, donde su hermano había sido asesinado. Pasó la mano por la mancha de sangre en la madera otra vez. Uzumaki Sensei, un héroe hasta la médula. Rinne sintió admiración por el hombre, a pesar de que hoy era el primer día que lo conocía. Sus lecciones tocaron una fibra sensible en su alma. Con Maggaran. ¿Es ese Uzumaki Sensei? El joven no pudo evitar preguntar. Vio al maestro que le había estado dando una paliza durante casi una hora entera sin camiseta, trabajando duro para clavar unas tablas en una especie de escenario. Estaba trabajando junto a varios yokai, que por alguna razón estaban todos trabajando en los puestos. Maggaran, ¿necesitas ayuda? Esas flores, las que están a tu lado, nunca las había visto antes. Maggaran se acercó a Naruto, y notó que Naruto estaba plantando algunas flores debajo del escenario que estaba construyendo. Naruto se secó el sudor de la frente y sacó una de las flores de debajo del escenario. Maggaran se acercó y aceptó la flor mientras miraba las raíces de esta. Fue tan extraño. ¿Te gustan las plantas? Preguntó Naruto con una sonrisa. Me encantan, las plantas, las flores, son emocionantes, mucho más emocionantes que... ¿Peleando? Preguntó Naruto. Fue recibido con silencio. ¿No te gusta mucho pelear, verdad? Durante la clase de Taijutsu, noté que no tenías experiencia en combate cuerpo a cuerpo, y parecía que solo estabas allí por otras razones. A mí también me gustan las flores y todo tipo de plantas, regar las plantas es un pasatiempo mío. Naruto no quería presionar demasiado al chico. Al principio, Maggaran guardó silencio. No pudo decir lo que quería decir. ¿Qué es esta flor? No ha florecido. Maggaran cambió de tema. Es una flor de Hecoran, solo florecen una vez cada cuatro años, y solo en luna llena, son una de las mejores plantas medicinales que puedes encontrar. Conseguí algunas semillas y griega. Naruto metió la mano en su bolsillo trasero. Sacó un puñado de semillas y se las pasó a Maggaran. Toma, puedes tener algunas semillas. ¿Simplemente me las estás dando? Maggaran miró las semillas raras con los ojos muy abiertos. Tengo el presentimiento de que puedes darle un buen uso a estas semillas. Son semillas de flores de Hofuku. Una vez que plantes estas semillas, un consejo es que nunca las arranques, tienen un poder de autodefensa muy poderoso. Naruto mostró una forma diferente de semilla. No tenía ninguna de las flores de las que estaba hablando plantada, pero de todos modos le dio algunas de las semillas a Maggaran. Ambas son muy buenas medicinas. Gracias señor, ¿alguna vez ha oído hablar de mi hermano? Preguntó Maggaran. Naruto levantó una ceja. Voy a ser honesto, ni una palabra. Solo conozco a un chico que ama las plantas. Estas flores son muy difíciles de cuidar, así que pensé que un chico que ama las plantas sería una buena persona para cuidarlas. Naruto sonrió. ¿Por qué plantar estos debajo del escenario? Oh, solo una sorpresa que tengo planeada para la próxima luna llena. Bueno, voy a volver al trabajo, dijo Naruto mientras regresaba a trabajar. ¿No me vas a preguntar por mi hermano? No me importa tu hermano. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza sobre él, pero creo que la mejor persona con la que podrías hablar no soy yo, creo que deberías pensar un poco, ordenar tus sentimientos y luego hablar con tu hermano sobre ellos. Naruto no necesitaba saber qué estaba pasando para dar ese tipo de consejo. El adolescente demonio asintió con la cabeza, antes de comenzar a caminar sin nada más que decir. Naruto sonrió. He hecho un buen progreso, pero necesito apurarme, tengo que terminar todo esto para la próxima luna llena. Naruto no podía esperar hasta terminar. Este festival iba a ser genial. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Capítulo 28. Naruto el maestro del Gof Valle capítulo 28, a Naruto más High School DxD barra D de Crossover Fanfic 14, 18 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Mejoras, estoy casi impresionado. ¿Hiciste algo de entrenamiento después de la escuela con un compañero de entrenamiento? Naruto se sorprendió gratamente cuando un buen número de los estudiantes a los que estaba enseñando parecían haber mejorado sus habilidades generales de combate en combate sin armas. Rabel había logrado una mejora notable, pasando de ser mala en las artes marciales a... ...estar por debajo del promedio, pero aún podía defenderse contra otro luchador inexperto. Koneko era incluso más firme con su postura, volviéndose más difícil de derribar. Luego estaba la que más mejoró. Shenobia. La chica que había pasado de ser una chica promedio en combate cuerpo a cuerpo a mejorar lo suficiente como para que él tuviera que prestarle atención. Se preguntó con cuál de sus compañeros de clase habría estado entrenando después de clase para lograr una mejora tan grande. No importa cuánto me derriben, mientras me levante, seguiré avanzando, afirmó Shenobia mientras lanzaba una patada. Naruto agarró a dos estudiantes que lo atacaban por detrás y los arrojó al suelo con tanta fuerza que sus cuerpos crearon trincheras al deslizarse. Bloqueó la patada de Shenobia y agarró por las caras a otros dos estudiantes que se acercaron. Juntó sus manos y bloqueó otro puñetazo de Shenobia con su antebrazo. Estaba a punto de patearla en el estómago, pero Irina y Nero se acercaron a él por detrás. Entonces se dio la vuelta y les dio patadas en la cara, una tras otra, mientras bloqueaba otro ataque de Shenobia con su antebrazo. Giró el brazo y agarró el antebrazo de ella, antes de girarlo suficientemente rápido para torcerle el brazo. Agarró la parte de atrás de su cabello y empujó su cara contra el suelo. La levantó en el aire y bloqueó un ataque de Konohamaru con su cuerpo, antes de lanzar su puño desde alrededor del cuerpo de Shenobia y hacer volar a Konohamaru por el campo de entrenamiento. Aún así, ninguno de ustedes es capaz de leer el flujo de la batalla. Por mucho que mejoren, hasta que puedan leer el flujo de la batalla y controlarlo, Naruto se giró a medias hacia la derecha y pisó el pie de Abby, antes de darle un rodillazo a la pequeña niña en el esternón. Ella no podía salir volando porque él estaba sobre su pie, pero aterrizó de espaldas de todos modos, con Naruto quitándole el pie de encima. Ella se acurrucó como una bola, jadeando por respirar. Naruto extendió ambas manos y atrapó ataques desde dos direcciones, agarró sus puños y usó sus antebrazos para bloquear dos ataques más, antes de balancear sus cuerpos y usarlos como armas para enviar a volar a los otros atacantes. Todos cayeron de nuevo. Bien, todos, tienen cinco segundos para ponerse de pie. Adelante, adelante. Naruto aplaudió y les exigió a todos. Hubo un aumento cuando todos comenzaron a levantarse lentamente, y como no tuvo que literalmente arrastrarlos para que se pusieran de pie, les dio crédito por mejorar su tolerancia al dolor. Diré esto, todos están aprendiendo a atacar en equipo. Hace que sea un poco más difícil para mí concentrarme en solo uno de ustedes, afirmó Naruto con un chasquido del cuello. Como cuando intentaba contrarrestar a Shenobia, pero los demás seguían atacándolo y poniéndose en su camino. Ahora, podía permitir que sus ataques lo golpearan, ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero aún así no quería que tuvieran una falsa confianza en sus habilidades. Si pensaban que eran lo suficientemente hábiles como para asestarle un golpe, entonces eso se les subiría a la cabeza y se meterían en serios problemas fuera de la academia. Supongo que leer el flujo de la batalla no es como leer el flujo de la naturaleza, ahí, está abierto desde el lado derecho. Koneko se agachó y cargó hacia adelante. Tenía una docena de otros siguiéndolo detrás, algunos de ellos llegaron a Naruto antes que ella. Mientras Naruto los estaba eliminando con puñetazos en el estómago, ella se abrió paso entre sus cuerpos y le dio un golpe en el costado derecho. Su mano se giró mientras agarraba la parte inferior de su antebrazo sin mirarla. Con un movimiento de muñeca, hizo que su brazo volara hacia arriba y ella se golpeó en el mentón con toda su fuerza. Salió volando hacia atrás. Controlar el flujo de la batalla significa saber dónde están tus enemigos y adivinar lo que están a punto de hacer. Si estoy mirando hacia este lado y tú estás mirando hacia el otro lado, Naruto vio un puñetazo en el estómago que venía de su lado izquierdo. Lo esquivó y empujó su codo en el cuello de Udon, y luego se dio la vuelta y dio un paso hacia atrás para poder darle un corazo a Moeji detrás de Udon en la nariz. Ambos cayeron al suelo con fuertes golpes. Miró hacia atrás y vio a Konohamaru y otros dos yendo hacia él. Saltaron hacia atrás y se apartaron de él cuando los vio. Veinte estudiantes se abalanzaron sobre él. Naruto agitó su brazo con suficiente fuerza para crear una onda expansiva que los hizo volar a todos hacia atrás. Aquellos que estaban en el suelo demasiado cerca de él también salieron volando, pero fueron atrapados por aquellos que estaban preparados. Naruto pasó a la ofensiva. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, a pura velocidad. Treinta estudiantes salieron volando cuando él apareció detrás de ellos, habiendo atacado a cada uno de ellos en el lapso de un segundo. Si tu oponente es más rápido que tú, mantén tus ojos en sus pies. Los pies te dirán si van a correr directamente hacia ti, o si van a detenerse y atacar, o incluso cambiar de dirección. Naruto desapareció de nuevo. Ocho estudiantes salieron volando. Koneko se deslizó hacia atrás con los brazos cubriendo su pecho, la ropa de sus brazos estaba hecha jirones por el ataque que bloqueó, con moletones en el brazo que recibió el ataque. Ella siseó de dolor, mientras Naruto le silbaba. Y no importa lo rápido que sea alguien, siempre disminuyen la velocidad un segundo antes de golpearte, afirmó Koneko con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa. La sonrisa de Koneko cambió a una mueca de dolor. Es cierto, normalmente la gente reducirá la velocidad o se detendrá cuando te atacan, pero no siempre, así que no deberías contar con esa lógica. Naruto desapareció de nuevo. Koneko sintió que su posición cambiaba. El puño de Naruto se clavó en su estómago y ella se levantó del suelo mientras ella y Naruto salían volando hacia la pared. Él no se detuvo frente a ella para atacar, en lugar de eso la atacó mientras corría y la cargó con su puño balanceándose. Siguió balanceando su puño con ella sobre él y la estrelló contra la pared con un puñetazo. Ella destrozó la pared de madera con tanta fuerza que la madera al romperse sonó como un cristal al romperse, y él la agarró del tobillo en el segundo en que salió volando y la arrojó fuera de la escuela. Normalmente, la gente no usa a toda su velocidad cuando pelea, ir a toda velocidad casi siempre te da visión de túnel. Además, a toda velocidad, es extremadamente difícil girar o hacer ajustes. Además, si tu oponente te contraataca y ya estás a toda velocidad, entonces tienes un momento en el que estás indefenso, así que, Naruto desapareció. Todos los que estaban a punto de ponerse de pie se pusieron de pie bruscamente y cruzaron los brazos frente al estómago o el pecho. Guarda tu velocidad máxima para esquivar en el último segundo o lanzar una sorpresa. Ir a toda velocidad es tan peligroso para ti como una desventaja para tu enemigo. Naruto estaba detrás de Irina mientras decía eso. Ella comenzó a darse la vuelta lo más rápido que pudo, pero él le dio un revés con el puño y la hizo volar. Incluso yo normalmente no voy a toda velocidad en medio de una pelea. La velocidad máxima siempre es difícil de controlar, y mi velocidad máxima tiende a causar daño a mi entorno. Ondas de choque, convirtiendo el suelo sobre el que camino en lava, creando montañas, arrancando a árboles, bla, bla, bla. Naruto dio un ejemplo. Ir a toda velocidad cuando estaba rodeado de aliados era un gran error para él, ya que su velocidad máxima causaba mucho daño a su alrededor. Por mucho que pudiera controlar y reaccionar a su entorno, no importaba si cambiaba de entorno mientras corría. Naruto golpeó las manos de Nero hacia él. Nero recibió un puñetazo que le cambió el mentón y lo lanzó contra un árbol. Sí, no dejes que te golpee en la barbilla ni que te toque el ano. Con eco, el lenguaje, pero ella tiene razón. El ano es un punto súper débil, y puede hacer que el cuerpo reaccione violentamente. El ano es la parte del cuerpo que es suave y tierna, y fácil de penetrar. No importa cuán resistente sea una persona, su ano sigue siendo suave y tierno, lo convierte en un punto débil realmente fácil. Naruto sacó un cuchillo y lo hizo girar alrededor de su dedo. Él agitó el cuchillo. Ah. Así, los cuchillos y dagas generalmente rebotan en ella, está súper mejorada contra cosas así, pero ese cuchillo simplemente fue directo a su trasero. Dijo Naruto mientras movía su dedo, y el cable unido a la daga lo atrapó para que saliera volando del trasero de Koneko y aterrizara en la palma de su mano. Todos se cubrieron el trasero, cada persona. Oh, 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 oh. Todos hicieron una mueca de dolor al ver a Koneko rodando por el suelo, dejando sangre en el suelo mientras rodaba. Aunque aquí hay una advertencia. A algunas personas les gusta que les metan los dedos en el culo. La desventaja de hacerle eso a alguien, es que puede ser muy molesto para ti cuando a esa persona le gusta. Quiero decir, no sabría cómo reaccionar si le metiera un dedo en el culo a alguien y solo gimiera. Naruto explicó la única desventaja real de ese tipo de ataque. Siempre corrías el riesgo de infligirte daño mental también a ti mismo. Entonces, si te hago un Kancho, incluso con tu durabilidad, podría lastimarte. Irina juntó sus manos en la posición de Kancho. Oh, tú lo llamas Kancho, quiero decir, puedes intentarlo. Pero te lo advierto, si das un paso más hacia mí con tus manos de esa manera, Naruto levantó sus manos en la posición de los mil años de muerte. La miró con una mirada muy seria, entonces iré tras tu ano, y no va a ser nada agradable. Ja, es broma. He estado hablando con algunos de los otros ninjas y me dijeron que tu maestro, Kakashi Atake, inventó ese movimiento. Pensé que lo sabrías, así que ahora mismo estoy usando un tapón anal para protegerme de él. El cuello de Shinobi ya se torció tan rápido que gritó de dolor por un segundo mientras ella y los luchadores a su alrededor miraban a Irina, quien parecía haber dicho algo muy profundo. Yo, Naruto bloqueó una patada con el dorso de su mano. Adoptó una postura pensativa mientras miraba a Irina con una expresión de confusión en su rostro. Está bien, entonces, para evitar que te meta los dedos en el trasero, metiste, metiste algo en el trasero para evitar que te toque el trasero? Le preguntó Naruto a Irina. Poco a poco, el rostro de la chica comenzó a ponerse rojo brillante cuando él le preguntó eso, y se dio cuenta de lo estúpido que había sido su plan para el éxito. Naruto todavía estaba bloqueando ataques desde todos los lados, pero estaba claro que estaba distraído por su estupidez. Sus compañeros exorcistas la miraban fijamente, pero Link le cubrió la cara con las manos. Ella levantó una mano momentos después. Yo, yo hice lo mismo. Le pregunté a algunas personas del pueblo y esta mujer temar y dijo que podrías meterme un objeto explosivo en el trasero, así que, también me metí algo en el culo para protegerme. Detención para ambos. Respondió Naruto al instante. ¿Por qué? Lo hicimos solo para estar preparados. Investigamos sobre usted y pensamos que esto nos ayudaría. Sí, nos enteramos de tu movimiento super peligroso y decidimos hacer un plan para ello. Sí, aplaudo esa parte, ustedes dos idiotas vinieron a la escuela usando juguetes sexuales, cuando la mitad de su clase tiene 6 años. Naruto hizo un gesto hacia todos los estudiantes extremadamente menores de edad que asistían a la misma clase que ellos. Sona sabiamente mantuvo la boca cerrada. La segunda vez que Irina fue lo suficientemente estúpida como para admitir que llevaba un tapón anal, Sona decidió que sería inteligente que no lo admitiera por la misma razón. También estaba de pie junto a uno de los niños de 6 años en cuestión, que parecía muy confundido sobre lo que estaba sucediendo. Detención. Sí, detención. Los veré a ambos después de clase y pasarán las próximas dos horas conmigo en detención. Naruto respondió mientras los miraba con incredulidad. Sona Citri, detención para ti también. Sí, señor. Bien, está bien, el ánimo para entrenar está un poco arruinado ahora. Lo admito, ya no tengo ganas de entrenar más hoy, así que, Irina, Lint y Sona, síganme. El resto de ustedes entrenen entre sí durante el resto de la clase. Naruto hizo un gesto. A Naruto le gustaba crear problemas y hacer bromas. Creo que es injusto que me toquen. Serapal, pillé a tu hermana usando un tapón anal en la escuela. Naruto agarró a Sona por el brazo y la metió primero en el aula donde estaba Serapal. ¿Es lindo? Mujer, eres maestra ahora mismo. Cierto. Quiero decir, mala Sona, hay niños pequeños que asisten a esta escuela. Serapal se dio cuenta de que, como maestra, se suponía que debía sermonear a su hermana, no preguntarle si el enchufe era bonito. Lo comprobaría más tarde y se compraría uno a juego. Naruto golpeó a Serapal en la cabeza. Agarró a Lint y a Irina. Ahora, dejaré que ustedes dos decidan. Vamos a dejar que Gabriel las castigue a las dos, o... Van a hacer dos mil sentadillas. Pueden elegir cualquiera de esos castigos. Naruto les ofreció a ambas chicas la opción. Gabriel. Está bien, entonces haremos sentadillas, afirmó Naruto, porque habían elegido la opción en la que estaban seguros de que podían justificar un posible castigo. Como ambos habían elegido a Gabriel, eso hacía evidente que ella era el castigo menor con diferencia. Voy a quitarme el enchufe. Yo también. No, harás sentadillas con esas cosas adentro, ahora ponte a ello. Tú también, Sona, únete a ellos. Serapal no sabía cómo castigar a Sona, así que simplemente hizo lo que Naruto hizo. Serapal se inclinó hacia Naruto. ¿Por qué llevan tapones anales? ¿Es algo malo? Le preguntó Serapal a Naruto con una voz que apenas era un susurro. Naruto se inclinó. Bueno, no es algo malo, Irina y Link lo dijeron en voz alta frente a los niños, y Sona usa una minifalda, así que pensé que uno de los niños podría haberlo visto. Noté que llevaba una, pero no dije nada porque pensé que era así de pervertida. A Naruto en realidad no le importaba que llevaran los tapones. A él solo le importaba que lo hicieran tan obvio delante de los niños. ¿Te gustan los tapones anales en ella? Preguntó Serapal. Naruto la golpeó otra vez. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Capítulo 29. Naruto el maestro del Goofabaya. Capítulo 29. Un fanfic cruzado de Naruto más High School de X de barra D de 10, 13 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Hubo una explosión masiva. Si estabas profundamente dormido cuando se produjo la explosión, seguro que ya no dormías. Los estudiantes de la academia no iban a poder dormir bien, sobre todo cuando se produjo la segunda explosión que iluminó muchas ventanas de los dormitorios. ¿Qué está pasando? Preguntó Irina, completamente despierta y poniéndose su uniforme de combate lo antes posible. No era la única, Shenobia era su compañera de cuarto y se estaba vistiendo tan rápido como ella. Una de las lecciones que enseñaba la academia era que, si alguna vez había un ataque a la aldea, era deber de todos los guerreros llevar a los heridos y débiles a un lugar seguro. Irina estaba segura de que había visto a algún ninja lisiado en la aldea que podría necesitar su ayuda para ponerse a salvo. Shenobia terminó de vestirse sin decir palabra y tomó su espada. Una tercera explosión. Escuchó el sonido de pies golpeando contra los tejados mientras los ninjas de todo el pueblo entraban en acción y comenzaban a dirigirse hacia donde se podían escuchar las explosiones. Saltó por la ventana cuando un ninja saltó sobre ella y aterrizó en el tejado junto al edificio de apartamentos en el que se estaba quedando. No fue la única que entró en acción, varios, muchos de sus compañeros de clase entraron en acción y saltaron por las ventanas, ya sea medio vestidos o completamente vestidos. Diablos con sus alas extendidas y volando hacia las luces y sonidos en la parte más lejana del pueblo. Con Naruto. Hoy no soy solo yokai, sois artistas. Vamos, todos, tenemos unos 10 segundos antes de que lleguen todos. Vamos, vamos, vamos. Gritó Naruto mientras ocupaba su lugar en el escenario, con dos grandes baquetas en sus manos. Naruto llevaba una diadema de color blanco puro y un kimono de festival, con un taparrabos tradicional para cubrir su mitad inferior. Golpeó sus baquetas con fuerza. Él tocó el tambor una vez. Todos los yokai se dispersaron hacia sus puestos, y aquellos que vestían de manera similar a él se quedaron en el escenario y se dirigieron a los diversos instrumentos de cuerda, tambores y máquinas de luz que podían usar. Aquellos que podían invocar llamas estaban creando imágenes hechas de fuego. Vamos. Naruto golpeó el tambor por segunda vez. Naruto hirvió su chakra y una gran cantidad de vapor salió de su espalda y llenó todo el escenario. El espectáculo de luces láser comenzó a hacerse mucho más visible gracias al vapor que cubría todo el escenario. Ve. 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 Yasaka, vestida igual que él, agarró unas baquetas y se colocó al otro lado del tambor gigante que estaba empezando a tocar. Se unió a él y tocó el tambor al ritmo de la música que empezaba a sonar. Oni, Kitsune, Nekomata, Roku Rokubi y muchos otros yokai humanoides estaban en el escenario bailando al son de los tambores antes de que el primer ninja aterrizara en medio del área del festival. Por decir lo menos, el shinobi no esperaba lo que estaba viendo cuando aterrizó en medio de un montón de puestos de comida y regalos. Miró a su alrededor y otros shinobi también comenzaron a aterrizar en el suelo y muchos aterrizaron en los tejados cercanos. Naruto fue instantáneamente visible para muchos ninjas. La visión de Naruto calmó los sentimientos de emergencia que las explosiones habían causado, ya que si Naruto estaba allí entonces no había ninguna sensación de peligro. Aún así, el hecho era que esas tres explosiones habían atraído a cientos de ninjas en cuestión de segundos. Naruto sabía que eso sucedería. Naruto miró hacia los bailarines Kitsune, que estaban creando llamas azules y manipulándolas para que adoptaran la forma de animales danzantes que volaban alrededor y por encima del escenario. Muchos shinobi se quedaron sin palabras. El primer paso del plan de Naruto era crear una intensa sensación de urgencia para que la sangre fluyera hacia todos los ninjas de la aldea que respondieran. Al provocar explosiones, eso había creado una inmensa necesidad de entrar en acción. Muchos ninjas tenían la sangre bombeando en ese momento. El siguiente paso, crear una intensa sensación de alivio. Tomar esa sangre excitada y la necesidad de actuar y simplemente, cortarla. La sensación de alivio sería buena, pero la energía que bombeaba por sus venas todavía necesitaba un lugar a donde ir. El alivio crearía el deseo de explorar lo que estaba sucediendo. Las luces, los sonidos, el baile y los olores de la buena comida crearían el espíritu festivo. Más ninjas se reunieron y aterrizaron por todo el lugar. Pero que, tú, Naruto, hijo de, Tsunade aterrizó en el suelo con los otros miembros actuales, algunos a punto de ser reemplazados, del Gokage. Muchos de ellos miraron a su alrededor y vieron que los confundidos shinobi comenzaban a interactuar con los cientos de yokai que asistían al repentino e inesperado festival. Tsunade vio a Naruto en el escenario con Yasaka, los dos vistiendo a duendos del festival y tocando un gran tambor juntos. Ella sabía exactamente lo que estaba planeando en ese momento. Ella iba a decirle lo que pensaba. Tsunade se detuvo después de dar un paso hacia el escenario. ¿Puedo interesarle a la amable dama en un poco de sake rico, de mi colección de 500 años? Eso, suena delicioso. Tsunade abandonó la necesidad de castigar a Naruto en el segundo en que escuchó a un anciano yokai ofrecerle una taza de sake de 500 años, y ella no era la única que estaba siendo tentada. Lucha con uno de los yokai más musculosos que existen. Si ganas, recibirás un premio. Suena, suena divertido. Asonrió y abandonó su posición para ir a hacer una pulseada contra un hombre yokai muy corpulento y de aspecto fuerte. Basta decir que Naruto lo planeó así. Colocó todos los diferentes intereses de los Kage en la misma área para tentarlos a todos a ver cómo se desarrollaban las cosas. Los shinobi comenzaron a explorar los puestos, muchos miles de shinobi estaban reunidos ahora. Todos los estudiantes de la academia se habían unido. Kunou, vestida con la misma ropa que su madre y Naruto, estaba bailando en el escenario. Sus ojos brillaban. Increíble. Tantos humanos y yokai se llevan bien, y los yokai ni siquiera llevan disfraces humanos. Todos se divierten. Kunou no podía creer lo que veía frente a sus ojos. Giró y dio vueltas en el escenario. Exhaló un gran aliento de llamas hacia arriba y formó una bola de fuego con forma de zorro de nueve colas que desapareció. Bailó más, antes de exhalar una bola de fuego con forma de dragón. Ella exhaló tantas bolas de fuego y cambió su forma cada vez. Cuantos más shinobi aparecían y se daban cuenta de que no había peligro, más entusiasmo crecía entre la gente. Los yokai y shinobi que en su mayoría se habían estado ignorando, ahora estaban amontonados uno frente al otro en un lugar divertido donde todos podían relajarse y pasar un buen rato. Naruto comenzó a usar una sola mano para golpear el tambor. Mini Rasen Shuriken. Zorro de fuego. Técnica de combinación. Vals de viento y fuego. Naruto había estado practicando esta técnica hasta altas horas de la noche con Yasaka, con la esperanza de que los dos pudieran hacer una demostración espectacular de la técnica cuando la estrenaran. Los dos lanzaron sus pequeñas técnicas hacia el cielo. Su pequeña llama azul explotó en un infierno rugiente en el segundo que tocó el Min Rasen Shuriken. Un tornado de llamas azules tomó forma y rugió al cobrar vida cuando captaron la técnica del estilo del viento, y Naruto controló la dirección en la que iban. Las llamas siguieron la técnica del viento y él dibujó una imagen en el cielo con ellas. Había un calor intenso que podían sentir todos los asistentes y los que se unieron desde los tejados. La música en el escenario cambió. Las intensas llamas se transformaron en una bola de fuego con forma de QB que emitió un rugido fuerte y emocionante. Encima de esas llamas había otra bola de fuego con forma de hombre. Un pilar de madera se elevaba detrás del escenario, y encima de ese pilar había una imitación de un hombre hecha también de madera. El hombre que montaba el QB y el hombre de madera comenzaron a luchar en el aire sobre el escenario, al son de la música. Cada vez que chocaban, una lluvia de brasas caía sobre el escenario y el redoble de los tambores se hacía más intenso. La batalla entre Madara Uchiha y Asirama Senju. El fuego y la madera se consumieron mutuamente y se transformaron en grandes estatuas de tierra de los dos hombres detrás del escenario. Más llamas y figuras aparecieron sobre el escenario. Todos los shinobi a su alrededor se detuvieron y observaron. Batallas históricas, muchas grandes y otras pequeñas, se desarrollaron en los cielos sobre el escenario entre llamas y elementos. Los yokai habían aprendido su historia y, aunque su narración era imperfecta, había un inmenso corazón puesto detrás de su control de los elementos sobre el escenario para ofrecer el mejor espectáculo posible. Los elementos explotaron como fuegos artificiales en el cielo. Risas, gritos de alegría, felicidad, hambre, satisfacción y muchas otras emociones fueron compartidas por todos a medida que el festival continuaba. La alegría creó una atmósfera donde los shinobi y los yokai sintieron que podían hablar. Esas conversaciones dieron lugar a la formación de vínculos. Con cada minuto que pasaba, la tensión entre los humanos y los yokai disminuía, hasta que después de solo unas horas parecía como si nunca hubiera habido tensión alguna entre las dos personas diferentes. Pasaron las horas. Luego llegó el momento de la final. Naruto y Yasaka saltaron y se transformaron. Se convirtió en un enorme zorro de nueve colas, de carne y hueso, cubierto de pelo y todo. Se convirtió en un zorro aún más grande, hecho de energía pura y cubierto de marcas rituales. Ella saltó sobre su espalda y él cargó una bola bestia con cola y la apuntó hacia el cielo. Ella la cubrió con sus llamas azules y juntos la lanzaron hacia el cielo. Más alto que las nubes. Lo suficientemente alto como para que desapareciera. Luego explotó en una gran bola de fuego y poder de color azul y naranja que cubrió todo el cielo con las brasas de la bola de fuego que explotó y la bola de bestia con cola de él. Un fuego artificial enorme, más grande y brillante que cualquier otro que haya existido y exista en el futuro. Los dos zorros gigantes se transformaron nuevamente y aterrizaron en el escenario, y cada uno tomó un solo palo y golpeó el tambor con fuerza por última vez. El sol empezó a salir lentamente en la distancia. Muchos quedaron atónitos. Muchos más se quedaron con nuevos amigos esa noche. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Naruto el maestro del Gofabaya capítulo 30 A Naruto más High School de X de barra de The Crossover Fanfic 12, 15 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Ningún castigo en absoluto. Naruto no fue castigado por el festival sorpresa, ya que todos se divirtieron y la tensión en el aire entre humanos y yokai había desaparecido casi por completo ahora. La vida continuó como siempre, y no pasó mucho tiempo para que dos meses pasarán en un abrir y cerrar de ojos. A los ninjas no se les pagaba activamente para ir a misiones y lidiar con amenazas a la paz. Los escuadrones de ninjas asesinarían a quienes amenazaran esa paz, y el nivel de shinobi que se enviaba se decidía por sus habilidades y capacidades de poder. Darui se había convertido oficialmente en el nuevo Raikage. Kurotsuchi ya estaba retirada como shinobi y estaba haciendo su trabajo como Tsuchikage de manera oficial. Kakashi era oficialmente el Okage, aunque todavía no había comenzado a hacer su trabajo como Kage. A se había reincorporado a la fuerza como soldado y se había desempeñado como asesor de Darui de manera más oficial, mientras que Onoki acababa de llegar a la edad de jubilación y ya no podía más. Finalmente, entre los Kage retirados, Tsunade acababa de asumir un puesto como directora del nuevo hospital y lo había convertido en una forma de pasar el tiempo mientras estaba en el retiro de Kage. Esposa, envíame a una misión. No. Esposa, nuestra luna de miel es aburrida, envíame a una misión para pelear con alguien, estoy seguro de que hay algún tipo de amenaza de fin del mundo en algún lugar, vamos. Naruto le dio un golpecito en la cara a su esposa. Ahora estaban casados. En dos meses, se habían casado y estaban de luna de miel en la aldea. Sin embargo, eso era todo. Naruto era demasiado valorado como protector de la aldea y maestro de los futuros shinobi como para que se le permitiera salir a misiones regulares. Naruto tocó la creciente barriga de Kurotsuchi después de que tocarle la cara no la molestara lo suficiente como para enviarlo fuera de la aldea. No, el escuadrón unificado 3 acaba de regresar de sellar al super demonio Rizebim Lucifer en la olla purificadora de ámbar, y el escuadrón unificado 6 fue aniquilado, así que enviamos al escuadrón unificado 7 para sellar al dios malvado Loki con las otras herramientas atesoradas del sabio de los 6 caminos. Kurotsuchi tenía equipos de sellado en misiones para sellar cualquier amenaza a la paz, y eso estaba quitando mucha mano de obra. Habían sufrido alrededor de una docena de muertes de sus fuerzas en general, pero a través de poderosos artefactos de sellado dejados por el sabio de los 6 caminos, y usuarios lo suficientemente fuertes como para usarlos, estaban logrando mantener el mundo a salvo. Naruto hizo puchero. Estoy aburrido, quiero ver algo de acción. Vamos, estoy seguro de que hay algún bastardo super malvado por ahí que necesita que le metan un pie en el trasero, se quejó Naruto. Estaba empezando a odiar lo importante que era para la aldea, porque eso le impedía ser enviado a misiones que sonaban realmente interesantes. Él también quería usar las herramientas atesoradas para sellar un gran mal. Pero no, Tenten se negó a dejar que se los tomara prestados, ya que estaban haciendo que ella y el resto del escuadrón unificado 3 tuvieran mucho éxito en sus misiones. Todo lo que tenían que hacer era tocar al enemigo y luego hacer que dijera su palabra más utilizada, y después de eso, sin importar cuán poderosos fueran, se sellaban en la calabaza carmesí. Luego estaban los enemigos super, super poderosos, que se sellaban en la olla purificadora ámbar. Lo siento muchísimo. Supongo que es tu culpa por ser demasiado poderoso. No hay misiones que merezcan tu tiempo. Kurotsuchi sabía que se estaba volviendo loco en la aldea. Ahora que ella era una Kage en título y poder, no podía justificar enviar a Naruto a misiones que lo alejarían de la aldea unificada. Él era el más fuerte. Él también era el padre de su hijo, y era necesario en la aldea por esa misma razón. Ella comenzaría a debilitarse cerca del final de su embarazo una vez que su chakra fuera al bebé en su estómago. Necesitaría la protección de su esposo cuando se volviera demasiado lenta y su chakra demasiado débil para luchar. A cualquiera le encantaría la oportunidad de tomar al hijo de Naruto como rehen. Necesito un descanso de la enseñanza, casi todos los días, es el mismo tipo de cosas. Al menos en los días de entrenamiento de cooperación puedo divertirme un poco más con ellos, pero eso es un día a la semana, dijo Naruto con expresión inexpresiva, ya que ese era el único día en el que podía justificar joder absolutamente a sus estudiantes con el pretexto de enseñarles a trabajar juntos. Kurotsuchi se rió de su angustia. Bueno, quizá algún día nuestros enemigos se adapten como lo hicimos nosotros. Los enemigos podrían dividirse en categorías y luego derrotarse en función de eso. Tipos de poder. Aquellos que arrojaban poder puro, ya sea físico o mágico. Las tácticas de sigilo y trabajo en equipo solían ser lo suficientemente buenas como para cortarles la cabeza con un ataque furtivo o con un tiro con truco en el cuello. Si eran sobrenaturales, el sello de armadura de hierro podía usarse para sellarlos dentro de un huésped humano, lo que los convertía en una amenaza nula y, como resultado, hacía que el humano en el que estaban sellados fuera más fuerte. Tipos de mago. Aquellos que usaban el poder mágico como su principal forma de ataque, y salvo algunas excepciones, los tipos de mago no solían ser tan buenos en el combate cuerpo a cuerpo. La forma de lidiar con ellos era enviar un equipo de Taijutsu como distracción, de esa manera no podían usar sus poderes mágicos, y luego hacer que un miembro del cuerpo de sellado sellara su poder mágico o el equipo de Taijutsu simplemente lograría matarlos con una paliza. Tipos de técnica. Aquellos que eran increíbles con sus habilidades técnicas, ya sean técnicas de espada o técnicas mágicas que carecían de poder puro, pero lo compensaban siendo bastante complicados. Un tipo mago que podía destruir un edificio no era una amenaza si no le dabas la oportunidad de usar su poder puro, pero un tipo de técnica podía usar ataques de carga rápida y otras habilidades complicadas. Estos tipos eran los más difíciles de derrotar y, por lo general, se los eliminaba mediante una combinación de shinobi con habilidades variadas. Tipos de apoyo. No representan una amenaza y, por lo tanto, normalmente no eran personas que fueran blanco de asesinatos. Por último, los tipos de sacred gear. Los que dependían de un sacred gear eran los más fáciles de derrotar. El sello de los cinco elementos podía usarse para cortar la conexión de un portador con su sacred gear, lo que hacía imposible que lo usara. Afortunadamente, la Cuatro Tagerra Shinobi había logrado que muchos shinobi se familiarizaran entre sí y con el Fuinjutsu lo suficiente como para que estos métodos no fueran un problema. Mierda, seguimos sellando a los enemigos que realmente amenazan, y ahora no tengo nada que hacer como resultado. Naruto hizo pucheros mientras apoyaba la cabeza en su regazo. Ahora que la Cuarta Guerra había terminado, todos sabían cómo trabajar juntos, y muchos ninjas tenían práctica en técnicas de sellado o tenían acceso a artefactos para sellar, lo que le dejaba muy poco que hacer. Oh, ¿qué tal si voy a cazar a algún ninja rebelde? Ofreció Naruto con una sonrisa. No, te necesitan en el pueblo, enseñando a los estudiantes. Oh. Las líneas místicas están desordenadas y creo que sentí que algo extraño estaba sucediendo con la naturaleza. ¿Quizás me puedan enviar a investigar las áreas donde están sucediendo cosas extrañas? Preguntó Naruto con una amplia sonrisa. Quería involucrarse nuevamente en alguna misión importante. ¿Algo raro? Bueno, hay una línea ley justo debajo de la aldea que Yasaka está administrando para nosotros, pero con una tonelada de ninjas en la aldea, Naruto pensó en lo que estaba diciendo, Tal vez nuestros chakras combinados se están mezclando, entrando en las líneas ley y generando frutas de chakra debilitadas en todo el mundo, cosas raras. Las frutas de chakra son peligrosas y pueden mutar cualquier cosa que las coma en enemigos superpoderosos. Naruto le dio un manotazo en la barbilla como un gato con una pelota. Ella le dio un golpe para apartar las manos de su barbilla. ¿Esperas que crea eso? Kurotsuchi le preguntó con una ceja levantada. Eso fue demasiado conveniente. Naruto se sentó. Oh, créeme, no tiene sentido, pero si lo piensas, ¿tiene sentido el chakra? No es energía física ni espiritual, pero nos permite fusionar esas energías para crear ninjutsu. Naruto creó un Rasengan en su mano, que era manipulación de chakra pura y absoluta en su máxima expresión. No era una técnica que mezclara energías, y solo usaba chakra puro como ataque. Y piénsalo, Naruto se detuvo cuando llamaron a la puerta. ¿Esperamos invitados en nuestra luna de miel? Preguntó Kurotsuchi levantando una ceja. Hubo una pausa. Tú abres la puerta, no llevo pantalones. Bien, tampoco llevo pantalones, pero da igual. Naruto llevaba solo una camiseta y unos boxers, que era más de lo que llevaba puesto Kurotsuchi en todo su esplendor semidesnudo en ese momento. Caminó hacia la puerta principal y cuando la abrió, se sorprendió al ver a Yasaka en la puerta esperándolo. Ella tenía un almuerzo preparado. Oh querido, ¿vine en un mal momento? Preguntó Yasaka cuando notó que Naruto estaba medio vestido. No, ¿viniste a traernos la cena otra vez? Preguntó Naruto cuando percibió un olor realmente bueno proveniente de la lonchera. Yasaka pasaba mucho tiempo por allí para traerle comida extra que ella preparaba. Por supuesto. Siempre parece que preparo demasiado y tú has sido como un hijo para mí desde que llegué a esta aldea. Preparé un poco de tofu frito, sopa de frijoles rojos y filete de hamburguesa. Yasaka le ofreció los sobrantes que había preparado. Naruto aceptó la comida y ella le sonrió y la aceptó sin discutir. No había forma de discutir con ella sobre esto, y además, sería un desperdicio de comida rechazarlo. Pero, más tarde, me encanta la comida de esa mujer, conseguiste un buen sustituto de mamá. Kurotsuchi había disfrutado de esa comida. Bueno, no creo que eso sea lo correcto, Naruto se detuvo y suspiró, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Yasaka se había encargado de convertirse en una especie de madre sustituta para él. Desde que compartió sus recuerdos con ella cuando le quitó los suyos. Era la situación más extraña para él. Sabían todo el uno del otro. Ella tenía todos sus recuerdos, así que sabía todo sobre él, y él podía recordar suficientes de sus recuerdos como para conocerla muy bien. No se esforzaba por memorizar sus recuerdos, pero sí tenía acceso a algunos de los más importantes para ella. Al igual que conocía bastante bien a su madre debido a algunos de los recuerdos que ella compartía con él. Qué asco, acabo de darme cuenta de que tengo recuerdos de haber dado a luz a Kunou, y tengo los recuerdos de mi madre de haberme dado a luz a mí. No compartas conmigo tus recuerdos de haber dado a luz a esa. Naruto señaló su vientre con una mirada inexpresiva. Le vendría bien tener menos recuerdos de lo que se sentía al dar a luz. Kurotsuchi sonrió. Oh, tendrás un asiento en primera fila. No daré a luz a menos que estés en la zona de salpicaduras, afirmó Kurotsuchi con una sonrisa burlona. Naruto se atragantó. ¿Por qué, eh? La imagen mental me está dando ganas de vomitar. Es el milagro del parto. Eso lo dices ahora, pero en ocho meses. Siete meses, idiota. Las mujeres tardan nueve meses, dijo Kurotsuchi con expresión inexpresiva. Mi mamá tomó diez. Mierda, eso es una mierda sádica. Tuvo que pasar un bebé de un mes por su coño, y era una hinchuriki, así que lo hizo sin medicamentos, maldita sea, Kurotsuchi sintió un gran respeto por la mujer que nunca había conocido después de escuchar eso. Su madre le sacó un bebé extra gordo, todo sin nada que calmara el dolor. ¿Puedes por favor no hablar del coño de mi mamá? Hablar de coños me pone cachonda y me provoca hormonas del embarazo. Así que ven aquí, semental, vamos a pasar los próximos, dos días de nuestra luna de miel follando. Kurotsuchi miró el calendario y vio que sus vacaciones de luna de miel terminaban en dos días. Ese era el tiempo perfecto para que ella se saciara y algo más. Una vez que volviera a sus nuevas tareas de Kage, no tendría mucho tiempo para tener una sesión larga. Era hora de conseguir toda la polla que pudiera, mientras aún pudiera. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Naruto el maestro del Gofabaya capítulo 31, a Naruto más High School DxD barra D de Crossover Fanfic 12, 15 minutos. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Volvía a la docencia. Bien, clase, ya que la mayoría de ustedes parece haber conseguido, ¿dónde está la mitad de ustedes? Naruto miró a su alrededor y vio que solo quedaban unos 20 estudiantes en la clase. Todos los genin se habían ido, y algunos de los que no eran genin también se habían ido. La clase de más de 40 se había reducido a aproximadamente la mitad de ese número en el tiempo que había estado en su luna de miel. Chica gato, explícate, Naruto señaló a Koneko. Los genin fueron enviados después de sus clases de actualización, y algunos de los niños abandonaron cuando las clases se volvieron aburridas. A Koneko no se le permitió abandonar porque era una estudiante de intercambio de la facción de los demonios. Sin embargo, si pudiera, habría estado contenta de abandonar las clases aburridas. La clase de Taijutsu fue simplemente, muy aburrida. Sí, todo lo que hizo el profesor fue mostrar katas y hacernos practicar un poco de estilo básico de trasero. La clase de cooperación no fue divertida, ni siquiera fue dolorosa, todo fue, fue que hicimos nuestra tarea juntos como grupo. Te extrañamos, podíamos que nos patearan el trasero, pero al menos tus clases fueron divertidas. Koneko había hablado y había logrado que una multitud de estudiantes hablaran sobre sus opiniones sobre las clases cuando Naruto estaba lejos de su papel como profesor. Por más dolorosas que fueran las patadas en el trasero en la clase de Taijutsu, al menos todos pudieron mejorar sus propios estilos de combate entrenando contra un oponente más poderoso. La clase de Taijutsu donde se vieron obligados a aprender el estilo de Taijutsu de la academia fue la peor, ya que muchos de ellos simplemente no tenían talento para el estilo de Taijutsu utilizado por la academia. La clase de cooperación con Naruto siempre fue divertida, emocionante y los impulsó a trabajar juntos de una manera que hizo que sus corazones latieran rápido. Ah, me siento halagado. Todavía les voy a patear el trasero hoy, pero me siento realmente halagado. Naruto se puso la mano sobre el corazón con sarcasmo. Afortunadamente, con la lección de hoy tendrán una mejor oportunidad, dijo Naruto mientras se arremangaba y mostraba las marcas en sus brazos. Incluso se arremangó los pantalones y mostró las mismas marcas en sus piernas. Fui en Jutsu. Un punto para ti Zona, crédito extra por reconocerlo. Dijo Naruto mientras mostraba los sellos en sus brazos y piernas. Se bajó la cremallera de la chaqueta y mostró que su pecho estaba cubierto con el mismo tipo de sellos. Sonrió a todos. Le pedí al equipo de sellado que me pusiera este sello temporal por hoy. Estos sellos me harán un poco más lento y la mitad de fuerte que la persona con la que estoy luchando. Dijo Naruto con una sonrisa. Señor, pero es como 20 a 1 y ahora todos somos más fuertes que usted, ¿cómo va a patearnos el trasero? Preguntó Ava levantando cortésmente la mano. Naruto adoptó una postura de combate. Simple, incluso si eres más lento o más débil que tu oponente, aún puedes ganar una pelea controlando el flujo de la misma. Entonces, ahora que todos son más fuertes que yo, vengan y venguen por los meses de palizas que les he dado. Naruto les ofreció la oportunidad definitiva. Se lo llevaron. Menos 45 minutos después. ¿Cómo, cómo sigue pateándonos el trasero? Gritó Nero en estado de shock mientras otra estudiante salía volando, Xenobia, con una patada en el estómago. Todos los estudiantes seguían recibiendo patadas en el trasero, y esta vez era mucho peor. ¿Por qué fue peor? Todos ellos estaban recibiendo una paliza de un oponente que era más débil que ellos, y se enfrentaba a todos ellos en una pelea de 21 a 1. Era más lento que ellos, así que por todos los medios deberían poder evitar sus ataques. Sin embargo, incluso sus ataques que podían ver, parecían dar siempre en el blanco y dejarlos derribados. Tengo el control, no importa que seas más fuerte. Tengo el control total de todo. Como en esto, Naruto le dio un puñetazo a Irina en el estómago, y ella le escupió en el hombro por el dolor. Él le sacó las piernas de debajo, la agarró por la camisa y la estrelló contra el suelo. Remató con un puñetazo en la mandíbula que la dejó inconsciente. Naruto se puso de pie y esquivó los ataques de ambos lados, y los contrarrestó con un puñetazo en el cuello y una patada en las costillas. Si asumes que solo alguien más fuerte que tú puede hacerte daño, eres una idiota, dijo Naruto mientras le daba un corazo en la nuca a una niña y la dejaba inconsciente. Naruto agarró la muñeca y el antebrazo de Koneko y los dobló detrás de su espalda, y los levantó tan alto que ella gritó de dolor cuando se le dislocó el brazo. Le dio una patada en el trasero y la hizo tambalearse hacia adelante, antes de que una segunda patada en la otra nalga la hiciera caer al suelo. Deja de patearme el trasero. Me niego. El simple hecho es que siempre sé dónde y cómo me atacarás. He entrenado contra todos ustedes durante meses, sé exactamente cómo pelean ustedes, idiotas. Además, no importa si solo tengo la mitad de su fuerza, si te pateo en la garganta con la mitad de tu propio poder, aún dolerá muchísimo. Naruto declaró mientras mostraba esa situación exacta, y pateó al estudiante que se acercaba a él por detrás con una rápida patada de burro en la garganta. Cayeron de rodillas e intentaron recuperar la capacidad de respirar. El sello en la pierna derecha y el brazo derecho de Naruto se desvaneció. Ah, los sellos se están desgastando. Bien, el entrenamiento de hoy terminó. Levanten sus traseros del suelo, O, Y. Naruto sacó un trozo de papel y lo dobló. Lo convirtió en un shuriken de origami, antes de arrojarlo hacia el árbol más alto de la aldea. Desapareció de la vista casi al instante. El primero en conseguirlo podrá elegir a otros dos estudiantes para que vayan a una misión conmigo, para obtener algo de experiencia en el mundo real, afirmó Naruto con una sonrisa. Así era como lo iba a hacer. Si lo convertía en una recompensa para la clase, entonces esa sería su oportunidad de escapar de la docencia por un rato y emprender una verdadera misión como el encargado de vigilar a los estudiantes. Había entusiasmo en la clase, no en todos, pero en un buen número de ellos. En lugar de una misión, el que obtenga el shuriken puede convertirse en tu aprendiz. Koneko pidió una recompensa diferente. Su objetivo era convertirse en su aprendiz, no solo en su estudiante en la escuela. Quería aprender todo lo que él tenía para ofrecerle y más, y convertirse en la versión de sí misma que estaba destinada a ser con su guía. Haría cualquier cosa para lograr ese objetivo, pero sería con métodos sucios o deshonestos. Una docena de otros estudiantes comenzaron a pedir diferentes recompensas. ¡No! No hay más recompensas, el ganador podrá elegir a otros dos estudiantes y nos embarcaremos en una misión para investigar a un demonio mutante rebelde en África. Un consejo. No beban el agua de allí. La última vez que lo hice, me dio un ataque de nervios bastante fuerte. Naruto les avisó. Mismo. Sí, se ha informado que este demonio rebelde mutado ha violado a humanos y a un ángel caído, y les ha chupado sus poderes, dejándolos como cáscaras vacías. Se las arregló para eliminar al Chunin enviado a investigarlo, por lo que quieren enviar un escuadrón para encargarse de ello, y ofrecía a mis adorables estudiantes para ayudar. Afirmó Naruto con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Se trata de violar a niñas o a niños? Hombres, mujeres, animales, e incluso he oído un rumor de que violó un árbol, no sé cómo se viola un árbol, pero en realidad tengo una curiosidad morbosa por saber cómo es este demonio mutante. Desde que sedujo y mató al Chunin enviado a buscarlo, ahora tiene chakra y la habilidad de usar tanto ninjutsu de agua como de fuego, así como el ninjutsu general que conocían los Chunin, combinado con el poder sagrado del ángel caído, también era un rohoc antes de volverse rebelde, y ahora está mejorado por chakra. Va a ser una pelea realmente interesante, así que apuesto a que están ansiosos por ver este fenómeno de la naturaleza. Naruto tenía brillos en sus ojos. Los ninjas morían todo el tiempo, y era horrible, y se sentía mal por la muerte, pero una gran parte de él estaba feliz de finalmente volver a ver algo de acción real. Una vez que descubrieran su ubicación actual, lo desplegarían con su equipo de tres estudiantes. No pudo evitar preguntarse qué otras habilidades tendría que harían que la pelea fuera divertida o al menos emocionante. ¿Por qué pareces tan emocionado por pelear? Porque no he tenido una buena pelea en mucho tiempo. La última vez que tuve una pelea realmente intensa no pude disfrutarla. Este monstruo necesita morir y quiero tener una buena pelea por una vez, afirmó Naruto. Hubo un momento de silencio. No, ¿no luchas con nosotros todo el tiempo? Dije una buena pelea. ¿Ustedes piensan por un momento que alguna vez intenté matarlos, o que alguna vez fui amenazado por ustedes? Ustedes son mis estudiantes, estoy peleando con ustedes para enseñarles. Mierda. Cuando me entrenaste durante tres días, literalmente me hiciste probar mi propio culo. Me doblaste como si fuera plastilina. Pervertido sensei, me hiciste pasar por torturas que matarían a la gente. Koneko no estaba de acuerdo con lo que dijo. ¿Pero moriste? Naruto le hizo una pregunta simple. ¿No? Entonces no estaba tratando de matarte. Si hubiera querido matarte, entonces habrías muerto. Me agradan todos ustedes, son mis preciados estudiantes, pero como son mis estudiantes, es difícil ponerse serio cuando estoy entrenando, y esa es la campana. Clase terminada. Dijo Naruto mientras se metía las manos en los bolsillos y comenzaba a caminar. Idiota. Bueno, ahora me voy a follar a tu hermana Sona. Naruto había oído a Sona susurrar eso en voz baja. Respondió de la manera más inmadura que se le ocurrió. Nos vemos luego, voy a causar un incidente internacional con la hermana mayor de Sona. Incluso podría convertirse en tía. Naruto se burló de Sona mientras cambiaba de dirección a mitad de paso. Sona puso los ojos en blanco. Más tarde. Oh, oh. Sona realmente deseó no haber puesto los ojos en blanco, porque cuando entró al apartamento, escuchó los sonidos de su hermana gimiendo desde la otra habitación, con lo que sonaba como un hombre gruñendo en la misma habitación. Tal vez su hermana estaba viendo porno o algo así. Sona se coló hacia donde estaba la habitación de su hermana y vio que la puerta estaba entreabierta. Se le cayó la mandíbula. Kurotsuchi estaba sentada en la cara de su hermana y ella se la estaba comiendo, pero lo que era aún peor era que Naruto estaba en ese momento profundamente dentro de Serafaya mientras que Serafaya se estaba comiendo a su esposa. Las gafas de Sona se le resbalaron de los ojos mientras veía a su hermana, siendo penetrada por un hombre y su esposa en lo que parecía ser un trío increíblemente pervertido. Hombre, esto es lo mejor. Naruto nunca me devora cuando terminamos. Me niego a saber a qué sabe mi propio semen, así que nunca te voy a comer después de haberme corrido dentro de ti. Eso no va a suceder. Naruto se giró para mirar a Sona y la miró directamente. Él le lanzó un beso. ¿De verdad necesitamos seguir haciendo esto en secreto? ¿Hemos estado teniendo tríos durante dos semanas, no podemos tener una cita primero? Serafaya finalmente apartó su boca de Kurotsuchi y preguntó, aunque nadie podía ver su rostro en ese momento. ¿A dónde vas? Serafaya le preguntó a Naruto cuando salió de ella. Una buena cantidad de semen se escapó de ella cuando lo hizo. Naruto fue hacia la puerta agrietada. Oye Sona, nadie te va a creer cuando se lo digas. Pero te diré un secreto, tu hermana es la que intentó seducirme. Yo no la seduje en absoluto. Susurró Naruto a través de la puerta mientras hacía contacto visual con la chica. Esa fue la parte divertida. Originalmente solo quería hacerle una broma a Sona fingiendo tener sexo con su hermana, pero cuando Serafaya intentó seducirlo, tuvo que cumplir su promesa a su esposa y dejar que ella lo sedujera por el bien de la misión. Vuelve, me siento vacío. Ya voy llamó Naruto mientras se daba la vuelta. Todavía no lo eres. Sona quedó con un trauma después de ver las siguientes dos horas de lo que sucedió con su hermana. Fin del capítulo. Por favor, déjenme muchas reseñas largas y agradables, pero sin insultos, por favor. Encontramos hasta donde llegó el autor, que es el capítulo 31. No hay actualizaciones, quedó a cladar por el momento, pero el autor sigue activo. Incluso ha creado y actualizado nuevos historios que, si ustedes gustan y veo que si no están en alguna parte de YouTube, lo subo. Sin más que decir, ni imagen ni personaje me pertenece. Bye. No hay actualizaciones. Gracias por ver el video.